Esta es la casa que defendió Pirata, el perro Pitbull, en la colonia Lomas de Oblatos, entre las calles Justo Mendoza y Santa Rita. Los vecinos nos cuentan qué actitudes tenía el perro previo a este ataque. El perro no era bravo, él solamente salía a pasear y no era agresivo. Hasta yo le daba de comer cuando lo dejaban solos. Porque estaba defendiendo, pues era su propiedad. Los colonos de Lomas de Oblatos señalan que la inseguridad es latente en la zona, pues no hay día en que un asaltante irrumpa en una vivienda o que se susciten atracos en la vía pública. Dicen que entró a robar y el perro estaba adentro y el perro lo que hizo pues lo atacó. Pero yo digo que está en su propiedad el perro, no deben de proceder para hacerle nada al animal. Algunas personas han acudido incluso a tomarse fotos en la fachada donde habita el pitbull llamado Pirata. Para tomarse fotos, pues consideran a Alcán como el nuevo héroe de Lomas de Oblatos. El nuevo héroe de aquí, de la zona Oblatos. El perrito trató de defender su hogar y estamos con él, realmente estamos con Pirata viendo. Moisés Hernández, Meganoticias.